La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, entregó al Congreso local la iniciativa de ley para la creación del Banco de Datos de ADN para uso forense, en representación de la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum. Para acabar con la impunidad en la persecución de delitos como el secuestro, la violación y otras agresiones sexuales, en su mayoría contra las mujeres, estoy enviando una iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México para la utilización de uno de los instrumentos científicos y tecnológicos quizá más poderosos que permiten la identificación de los agresores. Se trata de la creación del Banco de ADN para uso forense, una medida que ha mostrado su eficacia en otras ciudades del mundo. Es en realidad una herramienta innovadora de la ciencia criminalística que estamos orientando a la protección de las mujeres y que permite trazar información biográfica y genética, identifica al agresor, pero sobre todo su reincidencia. Esta iniciativa además incluye tener un banco de datos de los policías de la ciudad, los miembros del Gabinete de Seguridad y los elementos de las empresas privadas de seguridad. Insisto, haremos todo lo que esté en nuestras manos para que la ciudad sea el espacio seguro que merecen las mujeres. Rodríguez Velázquez explicó que el Banco de ADN forma parte del Plan de Acción Inmediata de Atención a la Violencia contra Mujeres y aclaró que la información de este banco solo podrá ser utilizada para fines de identificación de los agresores sexuales y secuestradores por las autoridades facultadas para ello. Asimismo, se puso a consideración la adición a la ley para centros de reclusión para la Ciudad de México y la reforma al artículo 136 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Capital en materia de registro e identificación biométrica. El nuevo banco de ADN estaría conformado por cinco bases de datos de indicios, evidencias y personas detenidas e imputadas, así como de personas sentenciadas, víctimas y de personas que de manera voluntaria aporten su material genético para el esclarecimiento de algún delito.